¡Happy birthday, Miss Carly! ¿Dónde está Miss Carly? ¡Happy birthday! ¿Dale, Bobo? ¿Dale, you know it was Miss Carly's birthday today? I know. ¡Happy birthday, Miss Carly! ¡Dale, happy birthday! ¡Dance, Bobo! ¿Dónde está Miss Carly? ¿Dale? ¿Dale, I can't happen at all? ¡Eh! ¡Está bailando, mira! ¡Dance, Bobo! ¡Dance! ¡Happy birthday to you! ¡Baila! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Miss Carly! ¡Happy birthday to you!